Hola, buenos días y bienvenidos a la charla de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento polimagen. Hoy tenemos a un ponente excepcional, el doctor César Pedrosa, que nos va a hablar del derrame pleural complicado. Seguro que es una charla interesantísima y al final pues abriremos turno de palabras con discusión y pregunta. O sea que os animo a todos ya a poner vuestras preguntas en el chat. Y sin más dilaciones doy paso ya de palabra al doctor Pedrosa. Adelante, por favor. Muchas gracias y buenos días a todos. Esta charla está dedicada a la memoria de Carlos Alexander, fallecido recientemente. Yo he hecho aquí una pequeña presentación para dedicarle la charla a Carlos. Una cosa muy importante es que este Carlos me introdujo a mí en estas charlas, en esta comunidad de radiólogos. En realidad me puse en contacto con Salva y él era un gran aficionado. Veía las charlas todos los días, incluso las que no tenían nada que ver con la radiología. Luego, por la tarde cuando hablábamos, hablábamos casi todos los días, pues intentaba convencerme a mí para que me interesara por ellas. Eso era más difícil. Era un gran intelectual, un hombre que veía de todo y tenía una pasión por la enseñanza tremenda. También guardaba mis charlas. Tenía charlas mías de hace 30, 40 años. He ido guardando a lo largo de los años, guardaba de todo. Y últimamente, pues yo se las mandaba, bueno, para entretenerle y que tuviera más tiempo ocupado. Y además me las corregía, sobre todo desde el punto de vista literario, desde el punto de vista gramatical. Él me corregía todas las charlas y me las, bueno, me las mejoraba evidentemente sustancialmente. Oye, que te falta el tilde en la diapositiva 63 y cosas así, ¿no? Todo el día. Esta charla de hoy es la última que él vio y corrigió pocos días antes de fallecer. Carlos, para mí, era un gran profesional y mejor persona. Para muchos, probablemente era un amigo, un gran amigo a quien echarán de menos. Para mí era como un hermano menor. Era un individuo completamente cercano a mí. Teníamos una gran relación y así también nuestros esposos. Y bueno, su pérdida es una pérdida importante. Y yo, como en el cómic, le deseo un viaje a infinito y más allá. Muchas gracias a todos. La conferencia de hoy, o la charla de hoy, va a hablar primero de un recuerdo anatomopatológico del derrame pleural. Vamos a hablar de por qué se hace complicado. Y la primera cosa es porque no lo sea un derrame pleural. Esa primera complicación tenemos. La segunda porque se haya complicado la punción del mismo. La tercera porque haya un hidroneumotórax. La cuarta porque se infecte. Y por último, cuando no hay una restitución total del paciente, aparece el fibrotórax y se complican las cosas nuevamente. Quiero recordar que el espacio pleural tiene un líquido y que los trabajos publicados, sobre todo en los años 90, han demostrado que el líquido se produce en la pleura parietal, sobre todo en las zonas altas y en las zonas bajas, se reabsorbe. Y que esta reabsorción se divido a la presencia de unos estomas que están situados en la pleura parietal. Esto es importante porque durante tantos años y tantos años, la teoría de Norgard de la presión osmótica mantenía el tipo como si fuera la única solución al problema. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, hoy ya sabemos que muchos de estos líquidos pleurales son reabsorbidos al espacio linfático torácico y que tienen diferentes áreas en las que drenan. Todo ello hace que el derrame pleural sea un problema complicado porque hay muchas causas que van desde enfermedades locales a las drogas. El problema de la recuperación, es decir, de la desaparición del derrame, es complicado porque es un equilibrio entre lo que se produce y lo que se absorbe, ¿verdad? Y ese es un problema que a veces no es fácil de solucionar. A veces se complica y esa complicación, los clínicos hablan de que sería un derrame complicado aquel en el que existe la necesidad de hacer un drenaje por un tubo o por la manera que sea lo que le convierte en complicado, ¿verdad? Pero la verdad es que si uno se pregunta el por qué, la primera razón es porque no sería un derrame pleural, ¿verdad? En el 15 Durso, en un trabajo publicado sobre trauma, habló de las diferentes densidades de los líquidos que se podían encontrar y señaló una serie de diferencias. Yo les voy a enseñar algunos casos. Por ejemplo, este es un urinoma reciente que he visto, en el cual el urinoma, la cavidad peritoneal, tiene 18 unidades Hansfield, mientras que el derrame pleural tiene 8, es un derrame simpático con el urinoma. Este es un nemotoras en el que los elementos fórmules situados en la parte baja están con 62 unidades Hansfield. Este es una linfangiolimatosis con un tirotolas en el que la densidad está por debajo del cero. Este es un individuo con un empiema tuberculoso y un acceso parietal, toraco-abdominal, posterior, densidad 23 unidades Hansfield. Este es un operador de cirugía cardíaca que hace un hematoma en la parte anterior mediastínica, 68 unidades Hansfield, y a la vez tiene derrame pleural. Y ese derrame pleural tiene 12 unidades Hansfield. Y por último, este es un traumatismo en el que al realce del empiema se añaden algunas burbujas de aire y luego elementos densos debido a la sangre retenida dentro del empiema con 43 unidades Hansfield. Si repasamos ahora brevemente el hematoma, la causa más frecuente del hematoma en general es los traumatismos. Y eso se acentúa en los ancianos. En los ancianos la diferencia entre traumatismos y otras etiologías es muy grande. También se recuerda en algunos de los trabajos que puede afectar a grandes vasos, como luego veremos. La diferencia fundamental entre derrame pleural hemorrágico y hemotoras se habla de que el hematocrito esté por encima del 50%. Lo que pasa es que hay autores que señalan que la posibilidad de que haya líquido en la cavidad pleural hace que la sangre pueda diluirse en el líquido y entonces el hematoma podría existir aunque el hematocrito estuviera por debajo del 50%. El hematoma en sí lleva consigo unos signos hemodinámicos que no son del caso de discutir pero en el cual se señala como el aumento en la cantidad de sangre que se pierde pues lleva desde el no shock a los signos ya definidos de shock. Y por el otro lado existen unos hallazgos radiológicos de hipovolemia aguda que son fundamentalmente de tomografía computarizada y que se ven pues raras veces porque pocas veces hay tiempo para hacer exámenes radiológicos en estos pacientes. Yo tengo un caso, aquí lo tenéis, con un corazón pequeñísimo, un descenso en el tamaño de las cavidades cardíacas importante. Tiene además disminuido el calibre de la aorta y de la cava y además tiene el realce de las laceraciones pulmonares que acompañaban a este paciente con hipovolemia aguda. Se ha descrito también en los individuos con hemotoras la presencia de coágulos centinela. Este paciente con un hemotoras evidente tanto en la ecografía como en la tomografía computarizada presenta en la tomografía con contraste evidencia de sangrado activo con una pequeña fractura. La cuchillada sufrida es la causante de la pequeña cantidad de aire que en las partes blandas y la fractura que hay aquí. Y aquí tienen ustedes un coágulo. El coágulo centinela fue descrito originalmente en el abdomen. Fue descrito fundamentalmente en hemorragias sobre todo hepáticas de cualquier signo y que se produce por asistencia de ascitis, etc. El coágulo flota en el interior del líquido. Verlo en el tórax no es muy frecuente. Este es un caso que publicó Iván, mi hijo, hace ya años cuando era residente en el Clínico de Madrid. La presencia de trauma, como habíamos dicho, es la causa más frecuente de hemotórax. Puede ocurrir en todos, incluye aquí también las cirugías sobre el corazón, etc. Y es mucho más frecuente con fracturas múltiples que sin fracturas múltiples. El detalle más importante que todo el mundo sabe es que los elementos pornos de la sangre tienen tendencia a caer al fondo de la cavidad y por tanto es posible ver el efecto hematocrito como en este caso ocurre en la parte baja del derrame de las motoras. También los hay espontáneos, ¿verdad? Se ha descrito un montón de enfermedades que se pueden presentar con hemorragia espontánea, por supuesto aneurismas rotos, aparte de algunas enfermedades que luego veremos. Aquí se presenta un caso muy bonito. Este paciente con un aneurisma gigante de la suclavia izquierda ingresó en el hospital con dolores torácicos. Y este es el estudio original, es un estudio de hace muchos años y por tanto la tomografía es bastante simple. Pero se puede ver bien la presencia del gran aneurisma y la luz con el gran trombo que tiene. Este paciente empezó con dolores torácicos importantes y bajado rayos. Y en este estudio que he hecho sobre la marcha se puede ver que el aneurisma está parcialmente deshinchado y tiene motoras. Este paciente falleció en este acto, en el acto del estudio radiográfico y la autopsia demostró que el aneurisma se había roto. Enfermedades raras, por ejemplo, la enfermedad de los contorsionistas, enfermedad en la cual existe hiperlaxitud del tejido conectivo, pero que se han descrito muchos tipos, hasta 12 o 13 tipos se han descrito y hay uno que se llama el subtipo vascular, en el cual son muy frecuentes las hemorragias. Y este paciente hace un hemotórax agudo, es un paciente con la enfermedad probada, tiene su derrame plural y se embolizó, pero el paciente cuatro días más tarde tuvo una hemorragia masiva de la arteria exclínica y falleció sobre la marcha. El criotoras se ha descrito, ya se ha dicho aquí previamente, múltiples causas. Lo que más se ve en la clínica habitualmente es en la cirugía cardíaca y esofágica, cirugías que afectan al mediastino y por tanto pueden romper, fracturar el conducto torácico en el transcurso de la intervención. Este paciente, que también es de mi hijo Iván, presenta esta masa y este derrame plural a los 15 días de una disección aórtica operada. Vean ustedes el nivel líquido, líquido que tiene el paciente en la masa, esto sí que es un kilotoras auténtico, de los que se ven pocos, grasa, líquido, visible tanto en los cortes asiales como en las reconstrucciones que se ponen a la derecha. No es muy frecuente ver este tipo de lesión, pero puede ocurrir. La presencia de alteraciones en la tracentesis es frecuente. De hecho, hay mucha gente que mantiene que deberían de hacerse todas con ecografía. En algunas de las publicaciones se hace mucho énfasis en semejante cosa. Hay un número importante de complicaciones descritas a lo largo de los años, sobre todo cuando se hace a ciegas, porque claro, la posición del diafragma no es muy obvia al individuo que no tiene una ecografía para comprobar. Algunos de los pacientes hacen el edema pulmonar ex vacuo. Ya está mencionado aquí el hecho de que la extracción rápida y muy intensa de líquido pleural puede producir edema local. Este paciente que tiene un derrame pleural se limpia, aquí se ve el seno posterior formático y tiene una condensación pulmonar importante por su edema. Y este paciente que también es un enfermo mitral, que tiene un derrame tabicado en el lado derecho y un pequeño derrame en el izquierdo y hace... la punción es muy dramática y como puede verse, presenta un hematoma importante en el líquido pleural, en motores. La presencia de fibrosis de la pleura visceral es la causa de que el pulmón no se expanda. El pulmón no expandible, que alguna gente habla de trap lung, ¿verdad?, de pulmón atrapado. Es evidente cuando uno ve una pleura de este grosor y que, claro, es incapaz de expandirse adecuadamente. Complicación habitualmente, sobre todo en derrames informatorios y tumorales. A veces lo que sucede es que entra gran cantidad de aire en la cavidad pleural. ¿Cuáles son los mecanismos? El más frecuente, la punción accidental, la introducción accidental, perdón, por función. Luego las fístulas en las enfermedades neuropulmonares, es decir, en las neumonías complicadas, el trauma y, por último, anaerobios, como en este empiema, aunque es excepcional casi sea el conjunto, el número de casos que tienen aire por anaerobios es muy inferior al resto. Este es un ejemplo típico y sirve para señalar que las fístulas centrales están descritas fundamentalmente en el trauma y en la cirugía, mientras que las periféricas obedecen a una gran cantidad de causas. Ventilación prolongada, infección necrotizante, como este caso, tumores malignos, etc. Este es un buen ejemplo del bronquios terminando en la cavidad pleural en múltiples áreas de la neumonía que este paciente tenía. Otro caso diferente por traumatismo severo con gran deformidad de la pared torácica por desplazamiento costal y la presencia del nivel hidroaéreo que indica la presencia de gas en el interior de la cavidad pleural. Y este es un caso de endometriosis con un implante anterior y un hidroneumotórax importante. La presentación habitual es neumotórax, pero muchas veces, como en este, tiene su nivel hidroaéreo por la presencia de hidroneumotórax. Estos síndromes han sido denominados últimamente síndromes porosos, ¿verdad? En el sentido de que son debido a la asistencia de fenestraciones en el diafragma, sobre todo en el derecho, con paso de los líquidos abdominales a la cavidad pleural. Se describió en la endometriosis, está descrito en el síndrome de Meigs, en el carcinoma de ovario y en múltiples otras enfermedades, casi todas de origen pélvico. A veces persiste la causa inicial que lo causó y el derrame no desaparece. Esto ocurre sobre todo en tomorbolismo pulmonar agudo y en el derrame tumoral. Este es un paciente con derrame, con una masa tumoral, aquí se puede ver el bronquio de la pirámide basal, estrechado, con el colapso que tiene el pulmón y ganglios en la región subcarinal y que hace días más tarde, un empiema, se mantiene el tumor todavía visible aquí y la imagen típica con gas en el interior, nivel hidroaéreo, etcétera. Y la gran complicación es que se infecte el líquido pleural, que aparezca el empiema. El empiema ya lo describió Hipócrates, presencia de pus en la cavidad pleural, es lo que significa empiema. Se habla de factores de riesgo, la mayoría bien conocidos, malnutrición, sepsis, diabetes, drogas intravenosas, por supuesto, seropositivos, homeless, es decir, una serie de complicaciones y, como se dice en este trabajo, el empiema es favorecido por el tratamiento inadecuado y un balance alterado entre la virulencia microbial y las defensas inmunitarias. Las causas más habituales son la infección, sobre todo, luego hablaremos de la tuberculosis nuevamente, la presencia de alteraciones debidas a la colocación de tubos, etcétera, lesiones por debajo del diafragma y luego otras múltiples cosas. Lo que es interesante es que son fundamentalmente varones, fundamentalmente en el lado derecho y fundamentalmente neumonías adquiridas en la comunidad. El diagnóstico microbiógeno sólo se consigue en aproximadamente la mitad de los casos y la mayoría de ellos, como están aquí descritos, estrepto y estafilos. La mortalidad es elevada en estos casos y se han descrito tres fases. Una fase sudativa inicial con una pequeña cantidad de líquido y que es negativo en cuanto a cultivo se refiere. Una segunda fase que es temprana, ocurren los primeros dos o tres días y luego la fase organizativa final en la que aparecen los septos, las adherencias y con pus franco. Otros trabajos señalan, como por ejemplo este trabajo es muy importante porque el acrónimo CURV65 habla de los factores que condicionan y que sugieren que la infección está pasando a empiema, que es la confusión de nueva aparición, ahí viene la C, la urea por encima de 7 milimoles, la U, frecuencia respiratoria, más de 30 por minuto y luego blood pressure, presión arterial, sistólica y diastólica y sobre todo el 65, individuos por encima de 65 años. Y también menciona el trabajo los factores de riesgo para hacer derrame complicado y o empiema prelural, pues serían los conocidos, ¿verdad? Algunos de los datos más importantes incluyendo el uso acrónico de alcohol, uso de drogas intravenosas, etcétera. Los ultrasonidos han sido utilizados en el diagnóstico inicial, desde luego del derrame prelural, sin ningún género de duda. Y se han descrito patrones ecográficos de empiema, que fundamentalmente hacen patrones complejos, septados o no septados, homogéneos o no homogéneos, pero densos y con múltiples puntitos en su interior. Es interesante que Wang, aquí que este trabajo es el que se menciona, que es muy reciente, señala al final de su trabajo, dice algo así como sería deseable que los ultrasonidos en el futuro pudieran mostrar algún mecanismo para mejorar sus prestaciones en el empiema. Señalando así que hoy por hoy la tomografía computarizada, este es el mismo caso, señala bastante mejor todos los hallazgos que un empiema puede presentar un límite bien definido, niveles o burbujas en su interior, forma lenticular o elíptica, generalmente más en la lateral que en la PA, ángulos obtusos, el aumento de la grasa extrapelural, situación no gravitacional de las lesiones, compresión de estructuras pulmonares y tabicación. Estas son las radiografías del mismo paciente en la que se puede ver la presencia de las burbujas en la parte alta, la forma lenticular y también el detalle del desplazamiento cardiovascular. Algunos de estos pacientes pueden hacer un desplazamiento que complique con situación cardiovascular complicada el devenir del paciente. Se ha descrito en el empiema el signo de la pleura separada o split pleural sign, en el cual las capas pleurales realzadas aparecen separadas por el líquido en su interior. Este detalle se acompaña habitualmente de aumento de la grasa extrapelural, que aquí se puede ver y a veces incluso con realce. Es más infrecuente el realce de la pleura paretal que la del visceral, pero ambas ocurren. Y en realidad este es un signo de exudado pleural, aunque los empiemas lo presentan con una gran frecuencia. De hecho, también se ha descrito el encrosamiento de la pleura paretal como único hallazgo que también ocurre en los exudados, pero que ocurre prácticamente en todos los empiemas. La neumonía es como mucho la causa más frecuente de empiema pleural. Es como aquí se habla, es muy frecuente en enfermos hospitalizados con derrame pleural y se habla múltiples veces de aquí de la etiología. Este es un caso típico con el signos de la pleura separada, el nivel hidroaéreo en una forma lenticular y la presencia de la neumonía en la región posterior. El trauma pulmonar es otra de las causas que puede complicarse con empiema. El derrame es frecuente, pero pequeño en general. No ocupa más de un tercio de limitadas. A pesar de ello, se ha descrito que son todos ellos exudados, la mayoría con fanematías en su interior y que a veces tienen demora en el diagnóstico debido a la tabicación que sufren. Este es un ejemplo de evolución de empiema con un triangulito muy bonito periférico y la evolución a empiema pleural con una atletasia redonda, además visible en la parte inferior. El trauma es con mucho, ya lo hemos dicho varias veces, la etiología más frecuente probablemente en muchos de estos casos. El hematoma retenido ocurre en múltiples casos como este. Tiene un ejemplo típico de loculación, de tabicación posterior de líquido con nivel hidroaéreo y ya hemos mostrado esta imagen con densidades anormales en la pleura y la presencia de engrosamiento de la pleura con realce. Menos frecuentemente se puede ver en osteomelitis y demás complicaciones. Este es un ejemplo de un empiema pleural en un individuo con una espondilitis aguda por estafilococo metidilín resistente en el cual tiene un acceso en el lado derecho, tiene la espondilitis claramente visible y tiene un empiema izquierdo evidente también con los signos típicos de la lesión. Este es un síndrome de Borjave que hace derrame pleural que se complica. Recuerden que el Borjave es una alteración espontánea muy frecuentemente asociada a excesos de comida y bebida con vómitos importantes. Este hace su empiema en el lado izquierdo y la tomografía computarizada muestra la luz esofágica y la perforación y en la lateral se ve claramente la perforación anterior con la luz esofágica en esta reconstrucción sagitada. Otro empiema que mostramos aquí debido a lesión infradominal. Este paciente que hace este empiema tiene un tumor en la flexura esplénica y puede verse que tiene gas en la periferia del tumor, gas que cruza transdiaformáticamente hasta hacer el empiema secundario en la parte superior. En el abdomen, sobre todo en el lado derecho, se puede contaminar las lesiones del hígado con empiema pleural a través del espacio pleural lateral. Este paciente con colangitis demostrada y un acceso hepático hace su comunicación por la lateral del tórax hasta producirse el empiema. También se pueden producir posteriormente. Este quiste diatídico perforado al tórax con su empiema lo hace a través del área desnuda del hígado, la zona que más frecuentemente, al carecer de la cubierta del peritoneo, produce el contacto entre las cavidades torácicas y abdominales. Por último, recordar que algunos de estos empiemas tienen que salir porque no se puede mantener cerrado en una cavidad y tienden a extenderse, sobre todo a la pared torácica. Es lo que se llama el empiema necessitatis. Este paciente muestra la diferencia de densidad entre las partes blandas de ambos lados y la tomografía computarizada muestra la presencia del empiema y la comunicación con el exterior donde existen múltiples cavidades también realzadas. Recordar que hay un signo que se ha descrito específico en estos pacientes que hacen expansión de la pared torácica con la tos debido a la comunicación de la cavidad pleural y la pared torácica. Este es otro ejemplo de cómo los tejidos blandos de la región parietal pueden cambiar y el cambio debe ser reconocido por el radiólogo como una de las indicaciones de la posibilidad de infección transparietal y empiema necessitatis. Recordar que el edema de las partes blandas del toras se ve en un gran porcentaje de los empiemas. Este es un signo que se ha descrito en los empiemas crónicos, la presencia de costillas aumentada de tamaño, sobre todo en el tuberculoso. Aquí tenéis el tamaño de estas costillas comparativamente con las contrarias en un empiema crónico. Se ve un tamaño exagerado de las costillas de este lado, signo raro, pero que se ve en empiema crónico. Y por último recordar que a veces existe un problema entre el acceso pulmonar y el empiema. ¿Cuál es cuál? En el diagnóstico diferencial se han mencionado muchas cosas, incluidas que las cavidades están en el centro en los empiemas y en la parte superior en los perdón, en los empiemas y que en el centro en los accesos, pero sobre todo eso es importante en la parte baja, porque en la parte baja sí se puede ver con mayor facilidad a cavidad central en el caso del acceso y cavidad en la parte alta de la colección en un caso de empiema pleural, en un drogadicto. El empiema tuberculoso se ha mencionado que es una reacción de hipersensibilidad, una reacción que llaman una reacción efusiva, en el sentido de que tiene derrame pleural acompañante, aparte de la posibilidad de que exista infección directa. La progresión a empiema ocurre en tuberculosis primaria, en extensión directa desde ganglios linfáticos o foco subdiasmático, en diseminación hematógena y post-nemoectomía. Este es un ejemplo típico de empiema pleural con sus calcificaciones, colección con calcificaciones, micronódulos en el intersticio subpleural y a veces tienen respuesta paradójica frecuente cuando se les trata. Este es un ejemplo típico también de empiema pleural tuberculoso en el cual se puede apreciar la calcificación de la pleura visceral, calcificación tiene también septos engrosados, calcificación de la pleura parietal, una capa de baja densidad que luego hablaremos y una capa densa posterior que parece que es la fascia y luego la grasa aumentada en la parte baja. Se ha mencionado que esa capa de baja densidad probablemente obedece a caseosis en el caso de los enfermos con empiema tuberculosa. Este es un caso interesante porque es un fibrotoras de origen tuberculoso antiguo que en el examen de tomografía computarizada se puede ver que tiene una cavidad residual, cosa bastante frecuente en los empiemas crónicos. Lo interesante de este caso que ya he mostrado antes es que tiene un acceso tóraco-abdominal en conexión con el empiema y del que se recuperaron vacilos tuberculosos. Por último se habla de que no hay una restricción ad íntim en muchos casos porque aparece el fibrotoras. Alguna gente lo llama curación defectuosa del derrame pleural en algunos de los trabajos publicados. Porque por razones varias aparecen los depósitos de fibrina en la pleura la cual se organiza y de ahí vienen los cambios que el tóraco tiene, compresión, atelectasia, atrapamiento, rigidez de la caca torácica y defecto ventilatorio restrictivo. Puede ser muy severo. Es frecuente en derrame pleural simple, empiema, hemotoras y tuberculosis y menos frecuente en lesiones de otro tipo, pancreatitis, albestosis, etc. En general, en el simple aparece una densidad a lo largo de la pared, se oblitera el seno de costeo-abdomático, se reduce el volumen pulmonar, no aparece líquido en el córtex agital de la ecografía y aparece el engrosamiento pleural marcado que reduce marcadamente la cavidad pleural. Las causas están mencionadas aquí, las más frecuentes, y este es un individuo con un cero positivo que había hecho una neumonía y es el ejemplo típico de fibrotoras en el hemitoras derecho. Se ha descrito el llamado pleural pil, pil viene de significar cáscara o pellejo. En realidad, por ejemplo, la cáscara de la naranja es pil, ¿verdad? Y este es un ejemplo típico de un enfermo que ha tenido empiema previo y que hace una cáscara en la cual se puede apreciar una pequeñísima calcificación en la parte baja. Otro ejemplo similar, en resonancia magnética, en el cual se puede apreciar que existe engrosamiento marcado de la pleura parital, pero también existe engrosamiento de la pleura visceral, que para muchos es absolutamente imprescindible para que exista fibrotoras importante. Este es un ejemplo interesante porque tiene una toracoplastia en el lado derecho y un fibrotoras izquierdo. La presencia de toracoplastia debido al intento de colapsoterapia que se practicaba hace muchos años se volvió a introducir en los años 90 y en los años 2000 en algunos casos de resistencia y generalmente obedece, vamos, se hace con la resección marcada de múltiples costillas y el colapso secundario del pulmón. La racional detrás de este hecho es que, como recuerdan, el vacilo de Koch es un vacilo aerobio estricto y se pretendía que el colapso pulmonar secundario a la toracoplastia produciría una ausencia de oxígeno en las zonas altas del pulmón, donde habitualmente existe tuberculosis y de esa manera terminar con él. Este es un paciente en el cual puede verse que, como ocurre con frecuencia en estos casos, existe un pequeño muñón con lesiones en la parte alta todavía tantos años después. Hay un tipo de fibrotoras localizado que es el apical. La presencia de fibrotoras localizado apical, casqueta apical que llamamos, se ha descrito en múltiples enfermedades. Durante muchos años se mantuvo que era tuberculosis. Luego aparecieron trabajos hablando de que la isquemia habitual de la parte superior del pulmón podría ser la causante de los cambios de fibrotoras apical, del casquete pleural. Este es un caso interesante porque tiene lesiones extensas y le pusieron un marcapaso. Y al poner el marcapaso le hicieron un nemotoras. Y entonces puede verse que realmente el casquete pleural es liso, fino y bien definido. Y que los cambios que se ven en esta zona, en toda la zona apical de ambos lados, son debidos a lesión pulmonar de origen tuberculoso. La mayoría de estos casos presentan derrames, perdón, casquetes apicales bilaterales, pero hay también unilaterales. El caso de unilateral es importante porque hay que recordar que muchas lesiones tuberculosas de los ápices con colapso selectivo de los lóbulos superiores acaban retrayéndose y produciendo grandes casquetes pleurales, en este caso con micetoma. Y este es otro caso diferente en el cual la lesión que parece un casquete pleural en realidad está producida por un tumor de pancoast, como ocurre habitualmente en la parte superior. Este es un paciente que además tiene un pequeño divertículo traqueal en la parte posterior y derecha, donde habitualmente ocurren. Los fibrotoras se pueden complicar con múltiples cosas. Aquí hay una descripción de múltiples lesiones que pueden ocurrir en el seno del fibrotoras. Este es un paciente con una telectasia del óvulo inferior derecho que hace un carcinoma de pulmón y que obliga a una neumectomía. El problema de las neumectomías es que no sabemos lo que existe debajo de un pulmón opaco, de un pulmón denso. En este paciente se puede ver que existe una cavidad residual importante e incluso con signos de infección. Muchas veces estas ocurrencias, como se dice aquí, pueden ocurrir meses después de la lesión original, dado de la cirugía original. Y luego, por último, tenemos que algunos de estos pacientes que tienen un fibrotoras crónico hacen tumores. Se han descrito múltiples tumores, aunque el más frecuente es el carcinoma epidermoide. Y ocurre fundamentalmente en el empímate tuberculoso y después de muchos años, 25 años de vibración es la media. Como en este caso, que hace una densidad anormal, aquí se puede ver la calcificación que tiene y aquí parece que no se ve una costilla. De hecho, hay destrucción costal en una masa. Este tipo de tumores no es tan frecuente que sean como este en plan masa. En mi opinión, en mi experiencia, muchas veces hacen como tapizado del interior de la cavidad del fibrotoras y son difíciles de demostrar porque es un engrosamiento difuso antes de que aparezcan masas. Bueno, si llegamos a concluir, pues tenemos que tenemos la posibilidad de que la lesión sea un derrame crónico o que no sea un derrame, que sea un hemotoras, un gilotoras o un empiema. La punción puede complicarse, el empiema puede curarse, puede complicarse o puede producir un gilotoras localizados. Y recordar también el empiema tuberculoso. Para terminar, recordarles a ustedes que hay un mamífero que no tiene estos problemas porque no tiene cavidad plural. Es el elefante asiático, que probablemente por el hecho de que es capaz de hacer snorkel debajo del agua, pues no tiene cavidad plural. Y está ocupada por tejido conectivo, como dice este trabajo bastante reciente que ven ustedes aquí. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedrosa, por esta magistral presentación, como siempre, de un tema clásico pero totalmente actualizado, plagado de bibliografía reciente y lleno de casos ilustrativos impresionantes, como siempre. Tenemos varias preguntas de Salva en el chat. Las dos primeras van muy relacionadas con cómo deberíamos informar esta patología. Y por un lado pregunta si debemos realizar informe estructurado de los hallazgos y también si debemos incluir variables cuantitativas. Ya hemos visto que la densidad de las unidades Hansfield es un parámetro de utilidad para intentar caracterizarlo. Deberíamos incluir todo este tipo de parámetros en el informe. ¿La pregunta es para mí o...? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, bueno, yo creo que puede tener algún valor. No es que sea definitivo, pero evidentemente ayuda, ¿verdad? Un poco a comprender cuál es el tipo de teología que hay debajo de eso. Sobre todo además porque yo creo que aquí hay muchos factores opresivos. Es decir, tenemos un derrame plural y realmente no sabemos lo que es. Y la tomografía como utilizada muchas veces, pues es un hallazgo, ¿no? Empiezas a encontrar cosas que sabes de la teología, sabes de las propiedades del líquido. Yo creo que tiene una ayuda tremenda, ¿verdad? La tomografía como utilizada. Y me imagino que las nuevas tecnologías dentro de la TCE todavía serán mejores en este caso, ¿no? Tenemos como panelistas también hoy a Jesús Pueyo y a Marcelo Sánchez. No sé si queréis añadir algo sobre el tema. Yo, bueno, felicitar al profesor por los casos espectaculares que ha presentado y el interés de la charla. Y comentar sobre lo que habéis preguntado ahora de si teníamos que hacer algo más objetivo, ¿no? Yo creo que un problema que tenemos es cuantificar el derrame y siempre es discreto, moderado o severo y que quizá encontrar alguna otra forma mejor sería útil para los clínicos sobre todo. Y también ha comentado algo de la ecografía y la atoracocentesis que me parece muy interesante y que actualmente muchas guías clínicas consideran que hacer una atoracocentesis no guiada por imagen casi es mala praxis. Por ejemplo, la británica. Y yo creo que es una cosa que todas estas complicaciones que hemos visto se pueden reducir guiados por imagen y que creo que ahora actualmente en el año 2023 hacer una atoracocentesis a ciegas es sobre todo en derrames muy cuantiosos es mala praxis para el paciente. Totalmente de acuerdo. Comentaba Marcelo que en el año 2023, es mala praxis hacer esto, pero el año 2023 sobre todo viene marcado por la inteligencia artificial. Las preguntas que tenemos también aquí en el chat, ¿no? Las preguntas salvan, ¿qué impacto debe tener o debería tener la inteligencia artificial en este tipo de patología? ¿A qué pensáis? No sé, Jesús Pueyo, Martelo o... Que hablen los expertos, ¿no? Yo creo que más que expertos somos alumnos que nos hemos colado en primera fila esta vez. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial, aunque en el tema de la pleura hoy todavía no se ha desarrollado tanto para estos casos complicados, es solo darle tiempo y darle poco tiempo porque va a ser el gran aliado que vamos a tener para todo y nos sorprenderá más de lo que creemos. Yo quiero aprovechar también para hacer un comentario como parecido al que ha hecho Marcelo, ¿no? Yo creo que esta charla, lo primero, darle las gracias infinitas por darnos esta charla y yo creo que ha puesto sobre valor un tema que es un tema que normalmente lo hemos discutido antes en el coloquio previo que está muy dejado en el día a día y es la importancia del derrame pleural. Normalmente su existencia la damos siempre como una cosa que está allí sin más y le perdemos el respeto. Y sobre todo, a raíz de lo que decía Marcelo también, hay que tener mucho respeto a la indicación y a la técnica adecuada en toda tu aracocentesis porque esto es lo que nos lleva a muchas complicaciones porque como bien ha demostrado el doctor Pedrosa, el derrame pleural es una cosa que se complica, que se complica seriamente y que tiene mucha mortalidad. Y luego un pequeño detalle sobre la charla que también quería hacer un apunte aunque me vaya de tema, pero casi basta con lo de la inteligencia artificial. Había tantos casos y tan bonitos que yo que tuve la suerte de tener la charla ayer para verla me ha llamado poderosamente la atención la cantidad de datos bibliográficos que son posteriores al 2020. Es un lujo, una lección y una enseñanza a no olvidar nunca. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, tocando el último tema, lo de la bibliografía, yo creo que ahora nos lo han puesto muy fácil, ¿verdad? Yo creo que eso es la clave del asunto, ¿verdad? Estás haciendo una charla, estás viendo un caso raro y automáticamente te vas a tu internet y en cinco minutos más tarde, pues tienes algo ya sobre el particular. No siempre, pero la inmensa mayoría de las veces alguien ha tenido algo similar a lo que tú tienes, ¿no? Entonces yo creo que no es un lujo, es una necesidad ineludible, ¿no? Yo creo que tenemos una obligación de buscar esas cosas y de mirarlas, ¿no? Eso por un lado. Luego lo de la inteligencia artificial, yo le oí una vez a alguien de los que hablan de estas cosas y le preguntaron, ¿no? Le decía, ¿hasta qué punto esto puede perjudicar la labor del radiólogo o va a acabar con él? Y decía, sí, va a acabar con él, va a acabar con los radiólogos que no usen la inteligencia artificial. Es decir, el que lo utilice, pues llegará a seguir como ahora, porque el toro hay que seguir poniéndolo en el tercio adecuado y eso de momento solo lo hace el radiólogo, ¿verdad? Muy bien, seguro. Seguro que tenemos ahí una herramienta súper útil, no solo para la interpretación, sino que hace pocos días hubo una sesión interesantísima de Carlos Muñoz, cómo hacer revisiones bibliográficas, cómo leer artículos, que va en relación con esto, ¿no? Si queremos hacer unas revisiones actualizadas, pues mucho más fácil que como se hacía años atrás, como comentaba el doctor Pedrosa, realmente muy útil, no solo para la interpretación y detección de hallazgos, sino para avanzar en el conocimiento, ¿no? Sí, doctor Pedrosa, quería añadir algo. Quiero decir una sola cosa, porque me imagino que habrá algún residente escuchando. Yo comencé a guardar casos el día que entré de residente 1 en Estados Unidos. Yo tengo los casos que tengo porque llevo 50 años guardando casos. Esto es un recordatorio a la gente que uno tiene que buscarse, porque luego no tienes la posibilidad de demostrar nada si no has hecho previamente tu propia colección, dependiendo del interés que tengas en la vida, ¿no? Yo cuando me jubilé dije, voy a empezar a hacer solo todas y empecé a recoger. Por supuesto, la revolución digital destrozó los mil y pico casos previos que teníamos, ¿verdad? Los que teníamos todos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahora es mucho más fácil con los packs. Pero un recordatorio. El residente debe de ir haciendo su colección, tener su lista, tener sus cosas. Doctor Pedrosa, cuénteles, por favor, el caso que no han tenido oportunidad de oír del cristal que parecía el kilotórax. Ah, sí, 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 sí. Bueno, eso fue cuando yo era residente en Filadelfia. En Filadelfia había una sociedad que se llama la Filadelfia Rengen Ray Society, que es una sociedad que hacía una sesión un día a la semana e íbamos de todos los hospitales. Y mostraron un caso de un kilotórax, que en realidad es simple porque no había otra cosa entonces, que era como cristal, es decir, era transparente total. Es decir, tú mirabas aquello y era, tenía la línea de damasó típica, curva, pero por debajo de ahí era un cristal. O sea, se veía nada más que las costillas y un líquido absolutamente transparente. Yo no he visto nunca eso, nunca más lo he visto. Solo he visto dos o tres casos de kilotórax, tengo que reconocer. Muy bien. Sí, perdón. Sí, sí, tenemos ahí todavía alguna pregunta de salva pendiente. Hay la última que es más abierta, que pregunta sobre cuáles son los retos de futuro, en el manejo del derrame plural complicado, quizá mejorar en el empiema, que es en el manejo del empiema, que todavía no estoy más pendiente. Yo creo que desde la distancia, porque también, claro, yo ya no hago clínica, pero a mí me parece que el diagnóstico precoz, es decir, el tomarse en serio estos casos ya desde entrada y tratar de analizar qué etiología hay detrás de una de estas cosas ya rápidamente sobre la marcha, es muy importante. Y yo creo que se ha mencionado el hecho de que muchos de estos derrames plurales son crónicos, es decir, empiezan a cronificarse y no acabas de ver cómo evoluciona y pasan los días y los días. Y yo creo que eso se puede acortar de gran manera si se hace un manejo activo de los medios diagnósticos que tenemos. Diagnóstico precoz, ¿estáis de acuerdo? Un poco anticipándose a la evolución, quizá, antes de que se complique. Sí, y una cosa para futuro sería también intentar saber mejor qué tipo de derrame es, porque nosotros sabemos que es un empiema cuando ya tiene todos los signos de empiema, pero a veces derrames que parecen inocuos se pinchan y no son tan inocuos, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son más iniciales los cuadros o todavía no han hecho todos los cambios reactivos. Y quizá, pues, alguna forma de poder predecir por imágenes, porque al final muchos derrames se tienen que pinchar porque la imagen no te da más para saber qué tipo de derrame es. Muy bien. No tenemos más preguntas en el chat, pero tenemos infinidad de mensajes de felicitación. No voy a leerlos todos porque seguro que me dejo alguno, pero la gente, como siempre, encantada, fenomenal, magnífico. Hay mucha gente. También hay que... un mensaje de recuerdo al doctor Carlos Alexander. Era un seguidor de esta plataforma y realmente muy acertada el recuerdo que ha tenido el doctor Pedrosa al inicio de la sesión. No hay más preguntas. No sé si queréis añadir algún tema más, algo más. Tenemos dos minutos todavía sobre la charla. Si no, pues, daré paso al doctor Salva Pedraza, que seguro que quiere concluir la sesión haciendo un resumen. Salva. Sí, pero a lo mejor Jesús y Marcelo quieren decir algún comentario final. Víctor, si te parece bien. Sí, sí, sí. Marcelo. ¿Marcelo? Nada, yo diría no olvidar el derrame pleural. O sea, que el derrame pleural existe, que tiene mucho juego la imagen en el manejo del derrame pleural y que a veces lo menos valoramos o no le damos importancia o no. Y que tenemos que valorarlo y sacar de las técnicas de imagen toda la información que nos pueden dar en el mismo. Y recordar lo de la utilidad de la ecografía y, sobre todo, una toracocentesis a ciegas ahora, yo creo que no se tiene que hacer. Sí, Jesús. Sí, yo creo que estamos en total sintonía sobre el tema, que lo hemos hablado desde el principio. El tema de no perder el respeto al derrame pleural no es algo que pasa por allí. Sentar muy bien las indicaciones y hacer con una precisión tremenda la técnica es lo que va a evitar muchas complicaciones. Pero seguir teniendo presente que es algo que está vivo, que de por sí, muchas veces ya es una pequeña complicación de un proceso subyacente y que hay que tenerlo muy en cuenta. Y como resumen de todo, la verdad, muchísimas gracias por una gran lección que nos ha dado en muchos sentidos durante esta charla al doctor Pedrosa. Y hay que jorobar, se nos ha dado también sobre la inteligencia artificial, que he apuntado un par de frases para mis alumnos. Lo del toro lo van a oír, vamos, sí o sí. Perfecto. Bueno, yo como siempre al final agradeceros a todos vuestra participación. Gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Gracias, Marcelo, por tus comentarios acertados. Y gracias, Jesús, también, por todas las reflexiones. Y, César, profesor Pedrosa, yo siempre hago un pequeño resumen. Yo creo que lo que has aprendido, lo que nos has enseñado, yo he aprendido es que hay que, y además lo he desarrollado también, Marcelo, mucho, es que hay que darle atención al derrame plural, que hay que diagnosticarlo. Y tú has hecho un ejemplo de las seis preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, a ver, que no sea un derrame plural, que sea un quilotórax, un hemotórax, que se haya complicado la tóraxacentesis, que haya entrado aire, que se haya infectado, que haya la causa primaria, el tumor, o que no se haya respondido. Y a través de estos seis, y sobre todo el empiema, que nos has dado una gran lección, yo creo que hemos aprendido mucho y seguro que tu charla la vamos a volver a ver todos cuando tengamos un caso. No sé si quieres añadir, profesor Pedrosa, algún comentario más. César. Simplemente agradeceros la atención. Estas charlas son unas charlas estupendas y considero un honor participar en ellas. Muchas gracias por todo. El honor es nuestro, César, y seguro que contamos más veces contigo. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos a la autora Elena Martínez, del 12 de octubre, que nos va a hablar del diagnóstico del paciente polidraumático dentro de las sesiones que organizamos con la revista Radiología. Y estáis todos invitados. Muchas gracias César, muchas gracias Marcelo, gracias Víctor y gracias Jesús. Que tengáis un gran lunes. Nos vemos. Un saludo a todos. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias.